Oye, y la vida te da avisos, te da avisos. Y yo no es que haya hecho las cosas mal, es que las pude haber hecho mejor. Esa es la gran diferencia. Según me han ido revisando los médicos, han notado que posiblemente esto es una explosión de estrés de tanto trabajo acumulado, con la voz, y de no descansar. Desde tu mañana, en los últimos años, el perder el trabajo, el empezar uno nuevo, con todo lo que eso conlleva, el compromiso y el estrés, mi mamá falleció para el 2015, y todas esas combinaciones se convirtieron en una gran explosión, un molotov que explotó con esto. María fue la cherry en el sunday. María, como a todo el mundo, le dio el jaque mate. Y esta gran explosión de tensión y de acumulación de estrés fue consecuencia de María. Ese fue el tope. Y había unas enfermedades, unas condiciones que se parecían mucho unas a las otras, y algunas más complicadas, más serias. Había que hacer las pruebas y se descartó ya, gracias a Dios, y después de largos meses, miastemia gravis, problemas neurológicos, derrames, problemas reumatólogos, de reumatología, algún problema más complicado de coordinación motora, gracias a Dios, todo eso está afuera. Todo apunta a una sospecha inicial, que se llama distonia de tensión muscular, que es una condición donde los músculos de la garganta se estresan y no permiten el paso de la voz suelta, libre. Pero nada con las colas vocales, nada de pólipos, en las colas vocales están excelentes, no hay nada de cáncer, nada relacionado a enfermedades catastróficas. Falta ese diagnóstico. ¿Y qué estás haciendo para relajarte? Aparte de correr, aparte de correr, compartir con mi familia, disfrutar del día, el día, los pequeños detalles, las tardes, las noches, y estoy escribiendo algunas cosas, estoy desarrollando unos proyectos, estoy con mi esposa, ella tiene sus proyectos y sus cosas, la ayudo y participo, y estoy de amor de casa, estoy lavando, estoy planchando, estoy cocinando, estoy mapeando, estoy fregando, estoy divirtiendo mi casa, de mi espacio. ¿A veces es bueno darse espacio para eso? Sí, estoy disfrutando de mi espacio, me lo estoy permitiendo. Que lo hacía antes, pero no como debía, no al tiempo que se merecía. Oye, y la vida te da avisos, te da avisos. Y yo no es que haya hecho las cosas mal, es que las pude haber hecho mejor. Esa es la gran diferencia. Dicen que el U3 es la muerte silenciosa. Lo es, lo es. Pues quisiera que me hablaras un poco. Que la gente entienda que uno asume compromisos económicos y de trabajo. Que cuando el trabajo se convierte en algo que es una obligación, más que una cosa que tú te disfrutas, hay que preocuparse. Que lo más importante es uno y la familia. Y la familia extendida, la gente que te rodea. Que lo importante es que tú tienes que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Esa es la gran diferencia. Y que cuando es mejor, es mejor vivir en, con algunas limitaciones o con algunas, no quiero decir carencias, pero que no tienes que trabajar para conseguir esto y conseguir lo otro y conseguir lo otro. Pero no, 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 es vivir, vivir el momento, vivir las etapas de la vida, disfrutar de tu familia, disfrutar de la vida. Y el trabajo te provee eso, sustento, experiencias, pero es para, no te puede limitar la experiencia de vida, no puede. Ahí es un verdadero peligro y se convierte en tu peor enemigo.